Tienes que pisar Pido pocas cosas Pido tu memoria Que tu me recuerdes De buena manera Al pasar los días De mi calendario Yo voy descubriendo Que te quise tanto Tanto para que no pensé Los malos momentos Muy por el contrario Ya no hay más pendientes Todo está saltado Y si me preguntas Yo ya hice las fases Sin arrepentimiento Que haya luz en tu vida Conquiero Que te hagan feliz Yo pretendo Sentarme y mirar Desde lejos Que si me nombran No vives al Señor Y que me guardes en ese ritmo Tú te guardas las cosas Que fueron tus sueños Yo camino viento Masticando el tiempo Y yo te recuerdo De buena manera Ya pasaron días Ya pasaron días Prontos eran años Y voy descubriendo Y voy descubriendo Las fases Sin arrepentimiento Sin arrepentimiento Que haya luz en tu vida Yo quiero Que si en la calle Me cruzas de nuevo Me sonrías Y así desde lejos No pueda ver Y cerramos el cuento Y que me guardas en ese ritmo De guardas Las cosas que fueron tus sueños No, no, no-no Sé queеру Y que mi familia Desde lejos Que si me nombran No vives al CEO Sí que me guardes en ese ritmo De guardas Las cosas que fueron tus sueños Y me sonrías Y así de que Dios Recuérdame que cerramos el contor Y que me vayas en ese ritmo Te guardas las cosas que quiero Tu Señor Adiós Ya no hay más pendiente Todo está saltado Y si me preguntas Yo le hice las pases Sin arrepentimiento Que haya luz en tu vida yo quiero Que te hagan feliz yo pretendo Sentarme y mirar desde lejos Que si me nombran no mires al Señor Y que me vayas en ese ritmo Fuerte de aplausos Que te escuches y aplausos